Hola, hola amigos. Hoy les voy a enseñar cómo acelerar nuestro emulador Android en nuestro PC hasta 10 veces. Así que quédate hasta el final del procedimiento. Hola, hola amigos. Bueno, en este procedimiento les voy a mostrar cómo vamos a activar la virtualización de nuestra tarjeta de video en el equipo para que podamos acelerar la ejecución de juegos dentro de nuestro emulador Android. Y de esta manera pues vamos a poder ejecutar nuestro emulador en un equipo de bajos recursos sin ningún inconveniente y vamos a poder correr juegos de cierta manera pesados en nuestro computador. Entonces voy a mostrarles cómo es el procedimiento. Vamos con él. Ok amigos, inicialmente voy a hacer el procedimiento en este Chile Tocar. Es un Unbibe 360. Casi todos los Chile Tocar tienen la misma tecla para configuración de BIOS. Normalmente es F10. Entonces encendemos el equipo y oprimimos repetidamente la tecla F10. Esto aquí nos apareció y ya va directamente al BIOS. Bueno, aquí en este... Listo. Aquí nos va a aparecer Main, Security y la configuración del sistema. Y como ustedes pueden ver, el tema de virtualización está desactivado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir hasta ahí, le vamos a dar Enter. Y nos aparecen las opciones. Vamos a darle donde dice Enable. Y de esta manera queda activada. Y aquí vamos a darle donde dice Salir salvando cambios. Entonces vamos a dar ahí, vamos a dar Enter. Y aquí nos pide confirmar que vamos a salvar los cambios. Entonces vamos a darle Enter. Y listo. Ya les voy a mostrar el procedimiento en el otro equipo. Ok. Ya para este segundo ejemplo tenemos este otro Hewlett Packard. Vamos a encenderlo. Aquí sí nos pide unas opciones para menú de inicio. Entonces con la tecla Escape. Con Escape. Ahí ya nos van a aparecer las opciones de menú de inicio. Entonces de esta manera ya podemos escoger aquí la opción que dice F10. Es decir configuración de la BIOS. Entonces vamos a darle F10. Listo. Aquí ya nos aparece toda la configuración. En la primera parte nos aparece la información del sistema, hora, el tipo de disco duro, procesador y demás. Nos aparece seguridad, diagnóstico y vamos a ir a configuración de sistemas. Que es el que nos interesa. Como en el anterior BIOS. Simplemente es aquí donde dice activar la virtualización. Entonces está desactivada. Vamos a seleccionarlo. Le damos Enter. Y vamos a activarlo. Le vamos a dejar en activado. Y de esta manera ya queda perfectamente activado nuestro sistema de virtualización. Entonces vamos ahora a la parte de salir. Y le dice salir guardando cambios. Entonces vamos a darle Enter. Y aquí le vamos a dar que sí. De esta manera ya nos va a quedar nuestro equipo activado con el tema de virtualización. Y de esta manera vamos a poder acelerar nuestro emulador Android dentro de Windows hasta 10 veces. Entonces como siempre espero que les haya funcionado. Espero que les haya servido. Y nos veremos en otro video. Tengan buen trabajo.